Las rodillas le dan estabilidad al cuerpo pero también nos pasan una cara factura si se enferman ¿Cuáles son algunas causas? Bueno, pueden ser provocados por un golpe o movimiento brusco que causa un esguince o torcedura ya sea haciendo ejercicios o mejengueando como lo hacen algunos hombres y mujeres hoy en día Osteoartritis de la rodilla causada por el uso y desgaste de sus partes principalmente inician los dolores después de los 30 años Algunas enfermedades reumáticas tales como la artritis reumatoide y el lupus pueden causar problemas de inflamación en la rodilla lo cual puede causar daño permanente a ellas Es porque la persona no está adecuada para realizar ejercicio y es una sobrecarga de ejercicio uno tiene un entrenador, no fortifica bien los músculos previos a hacer ese tipo de actividades y entonces se ponen a hacer actividades fuertes y ahí es donde producen lesiones En el caso a veces de las canchas sintéticas, muchas porque haciendo, digamos, deporte en canchas sintéticas los taquillos no son suficientes, no son adecuados se quedan pegados a la pierna y giran y hacen rotaciones de la rodilla porque se queda adherido, digamos, a la cancha y muchas cosas por justamente ese tipo de lesiones el equipo que no es adecuado, musculatura que no es adecuada y también a veces el sobrepeso, ¿verdad? A sus 52 años Jorge se enfrenta a su primera cirugía ambulatoria en el Hospital del Trauma una artroscopía en su rodilla derecha un procedimiento que le devolverá la salud a la rodilla que sufrió una lesión mientras él trabajaba en Jacob Aparentemente en el menisco, una revisión que me va a hacer en el menisco a veces es quebrado ¿Le duele mucho? Cuando camino más o menos a los 100 metros, 75 metros, que me duele bastante ¿No puede hacer algún tipo de ejercicio ahorita porque la duele? Me flaquea la pierna, se me tiende como a desmontar Uno siempre en todas las articulaciones tiene una superficie digamos que es la de contacto, que es la articular que se llama cartílago y eso con el pasar del tiempo todas las personas vamos desgastando más o menos después de los 30 años empieza a haber un desgaste progresivo y ahí sí depende de las actividades que uno haga, el sobrepeso que tenga el ejercicio que esa persona realice y ahí va poco a poco digamos desgastando ese cartílago Todas las personas después de los 30 años empezamos a tener un desgaste progresivo Hay otras partes del cuerpo que ayudan a las rodillas a cumplir con su función Estas son los huesos, los cartílagos, los músculos, los ligamentos y los tendones Muchos problemas de las rodillas se pueden prevenir si se hacen ejercicios de calentamiento, caminar, estirar evitar los cambios rápidos en la intensidad de los ejercicios aumentar poco a poco la fuerza, duración de las actividades en buenas condiciones y mantener un peso saludable el exceso de peso aumenta la presión en las rodillas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!